Niña, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? No volverás a decir algo así nunca más. ¿Cree que necesito su permiso para llamar a mi padre, papá? Nergis, calma. Por favor, hija. Me parece que te faltó enseñarle modales a tu hija. Está actuando de una terrible manera. No pueden hacer lo que les plazca solo porque les permití quedarse aquí. ¿Les queda claro? ¿Por qué están encerradas aquí detrás? ¿Qué sucede? Tus ojos dicen que eres la asesina. ¿Cómo se esperaría de este tipo de gente? ¡Sahide! Solo estoy bromeando. Como te estaba diciendo, mamá, le diré a papá que pasemos el día de hoy juntos. Pero siempre están juntos en la casa, ¿verdad? ¿Qué puedo decir? Me encanta este lugar. Es la casa de mi padre después de todo. ¿No lo cree? ¿No lo cree? ¿Qué les pasa? ¿Ah? Tengo mucho miedo de ella, suegra. Mejor cierro la puerta todas las noches o vendrán y te ahorcarán. Te asesinarán. Siempre cierro mi puerta. ¡Ay, no seas tonta, Sergide! Por favor. Por favor. Iré a ver a Razi. Luego me iré a consentir. ¿Ya sabes cómo? Nergis. ¿Por qué dijiste todas esas cosas frente a ella? Así será ahora, mamá. ¿Viste los ojos que puso cuando le dije que era mi papá? La voy a volver loca. No, espera. No, Nergis. No lo hagas. No la hagas enojar, por favor. ¿Y qué más puede hacer, mamá? Ya se robó nuestra felicidad. Nos íbamos a ir de aquí con mi papá. Semal no nos prometió nada. Solo dijo que le contaría todo a Helín. Eso es todo. Y con eso arriesgó a divorciarse, mamá. ¿Por qué no lo entiendes? Papá nos eligió. Además, ¿por qué no le contamos a papá sobre las amenazas de esa mujer? Hija, Nergis. Por favor, te lo pido. Por favor, no le digas nada a Semal. No hagas más grande este problema. Mira, no hay que hacerla enojar más. Por favor, entiende, Nergis. Dijo que yo te debía reportar. Es que quisiera que terminara con nuestro sufrimiento. Pero entonces el matrimonio de su hija quedaría destruido. La haré pagar por esto, mamá. Por lo menos déjame hacerlo. Nergis. 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 ¡Gracias!